Hola chicos, ¿cómo están? En el video de Google Drive Vamos a continuar con Little Kingdom Surrey chicos, así que nada, vamos a ver Pues ya hemos liberado la zona del cementerio Livertigando Entonces va... La gente está en festival Esto cambió un poco, me parece Ahí cambió un poco Pero esta es la zona del cementerio Que antes no se podía entrar O sea, se podía entrar pero no se podía hacer nada Y ahora ya... Está libre La fiesta de las vagas La fiesta de las vagas Y ahí no me deja llamar a nadie Porque están en la fiesta de las vagas Ya lo revisé, así que voy a ver Un de mi... Un de mi consejero Que es la gente que le dice que hacer o que no Creo que es lo más sabio Un de mi consejero Ya está, tiene un problema Acá... Acá la celebración Acá... Acá la celebración Entonces... Vamos a acabar la celebración Vamos a acabar la celebración Bien, regreso ¿Qué estás haciendo esta hora de la noche? Pongan esta letrera ahí Pongan esta letrera ahí Pongan esta letrera ahí Nos reímos El reino El reino ha crecido mucho Y su pura acción está pendiente Ahora mismo todo el mundo está bien contento Pero... No... No puedo dormir No puedo dormir Si necesita un pizza No puedo dormir Lo pegado es que el que me va a decir la verdad Conseguí... La unificación Deja Dπάme si no hay llegados El problema no hay Llega Ahora les voy a explicar cómo se hace para la vida Sigo este momento Me voy a explicar cómo ha dominado el mundo sobre esta vez Sin embargo Es un malvado demonio No parece una tarea tan difícil Me dice A la batalla es un efecto Si Entonces Quiero ver ¿Les parece que el buzón está lleno? Pareciera Un buzón Carta de fan Ánimo Majestad no se rinda Majestad todo queremos todo lo que llamo Ánimo Majestad O Evo Reco Entonces Escribo primera vez Me llamo Petri tengo 40 años cada día Trabajo duro por el bien de nuestro reino No lo hice El otro día vi El sapo más grande que viste mi día Lo di cerca del bosque de los sapos Sin duda Retro de otro estilo Entonces No Vengo a buscar No Quiero ver Que tiene él para ofrecer Que no No Solo son tutoriales Y cosas por el estilo Nada muy especial Digámoslo de cierta forma Aquí hay algo nuevo Hay uno en mi casa Hay uno en mi casa Entonces quiere que construya algo acá Yo creo que me está viendo Pero aún tengo gente que no está haciendo nada Así que voy a llamar a mi... Llamé a un... A un soldado también que la verdad que no es la mejor opción Pero son cuatro granjeros y... El resto son... No, no, no... Eso es solamente uno No sé qué es lo que hacen... ¿Qué es lo que hacen realmente... En el... En el... En serio... Cuando los tira al agua, no? No sé por qué... Pero... Estuvo raro... Voy a irme esta vez por acá... Y ver qué es lo que encuentro... Aquí... Esta vez bueno... Venimos por acá y... Me acuerdo que antiguamente no podíamos pasar... Aún no podemos pasar ahí... Se los voy a ver aquí... Aquí ya no hay nada... O sea... Nuestro reino llega... Ah no... Se ha extendido un poco... Se ha extendido un poco... O sea... Pensé que no... Pensé que no teníamos... Donde ir... Lo sé... Por supuesto... El soldado no puede hacer eso... Pero sí el resto... y... ... 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 Vamos a ver Vamos a esperar un rato Vamos a seguir rompiendo esta arbolita La verdad que se está demorando bastante Uno es bastante Uno no es nada para la velocidad que necesito para perecer Y no hay nada que voy a hacer Paso un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Ya estamos casi listos Por fin, perfecto Y ni siquiera vamos a entrar, creo que es para darme la vuelta Osea por las puras, simplemente fue, ah no, aquí me voy a encontrar con el sapo y creo Lo dije, me voy a encontrar con el sapo y me metí igual Lo dije, lo dije y me encontré con el sapo y me encontré con el sapo y me encontré Y saben que es lo malo chicos, es que voy a perder soldados, osea voy a escapar a mi mejor Osea creo que voy a perder definitivamente, mejor prefiero dejarlo Y solamente llevárselo a dos Porque si no, olvídense, si no va a ser pérdida de tiempo, osea voy a intentar Voy a intentar hacerlo y al final no voy a poder Así que a lo mejor va a ser este A lo mejor va a ser simplemente traer, eh, como se llama, eh, soldados Pero saben que voy a ver si es que encuentro, creo que busqué y no encontré absolutamente nada Para sacar más plata Así que voy a ver Tengo dos, con dos no hacen mucho, pero bueno Algo que sea para terminar el día Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, voy a... Ir a terminar el día La idea es definitivamente... No sé qué onda, ¿no? No sé qué onda Entonces veamos cuánto fue lo que llegué a sacar Ok, un millón no está tan mal tampoco Así que eso chicos, los veo pronto Ya saben, suscríbanse, déjenme like y comenten bajo el video Los veo en el próximo episodio de Little King Nos vemos en el próximo episodio de Little King Nos vemos en el próximo episodio de Little King